Las predicciones de Mon y Vidente vuelven a llamar la atención, ahora sobre Maluma. Y es que la vidente cubana aseguró que el cantante saldrá del clóset pronto. En el programa matutino hoy, Moni comentó que el colombiano, después de su retiro, regresará a los escenarios, pero también hará declaraciones abiertamente sobre su sexualidad. No te pierdas, Lennon y McCartney opacaron a su hermano George Harrison, creador de éxitos me recuerda como hace 8 o 10 años, cuando Ricky Martin se retiró un año al Tíbet. Regresó y salió del clóset, mencionó Moni. En días pasados, Maluma comentó que se retiraría para meditar y hacer yoga. Después a través de su cuenta en Instagram, el colombiano cayó comentarios y aseguró que aún no se retirará de los escenarios. Y su novia Natalia, aunque Maluma nunca ha hablado de ella abiertamente, se sabe que Natalia Barulich, la bella modelo que protagoniza el video de Felice los Cuatro es la mujer que se ha ganado por completo su cortazón. Según diversos medios especializados, Maluma está emocionado por la relación que tiene con Natalia y disfruta cada momento a su lado. La modelo protagonizó el clip en una historia de pasión y romance que traspasó la pantalla, ambos han sido captados por los paparazzis en Italia disfrutando de su compañía. Lee también, así fue la visita de ventaneando a Angélica Rivera en Los Pinos entre otras de sus predicciones, Vidente dijo que habrá una tragedia con un grupo musical conocido de entre 15 y 17 personas. Y detalló que este accidente podría ser en un camión o avión, además aseguró que pronto se sabrá del embarazo de Molly Gould, la nueva pareja sentimental de Luis Miguel, quien tiene 19 años de edad. Celebridad es Valentín Elizalde no ha muerto, sus éxitos lo mantienen vivo Gossip Luis Gerardo Salas al aire, Rock 101 regresa con ABC. ¡Gracias!